Excelente el día, si bien va a estar un poco fresco, la afluencia de público es increíble, está entrando gente todo el tiempo al predio acá del Parque de la Democracia. Nos debíamos esta fiesta, hacía mucho tiempo poder concretarla. Así que bueno, ya arrancó el escenario, se fueron los nervios y empezar a disfrutar. Hace dos años que venimos hablando de Capanga, quiero que toquen ya y poner el chip en otro lado. Pero ahora sí, muy esperado, también creo que la presencia de la banda ha significado muchas cosas en torno al evento. Ayer tuvimos 18 bandas encriptas, al final se presentaron 13 nada más, para el certamen pre-bandas, donde elegimos a Trastorno, una banda de Paraná, que va a acompañarlos en el escenario. Y creo que la convocatoria tuvo que ver justamente con la presencia de lo que significa Capanga en el rock nacional. Y bueno, esperando mucha gente a pesar de que hay otros eventos en la región, la verdad que somos optimistas en cuanto a la afluencia de público. Mucha gente en el predio, gracias a Dios. Y bueno, estamos por tocar en vivo ya en un ratito. Así que bueno, venimos para hacer un show bastante cortito, porque no da el tiempo para que entren todos los músicos, así que más o menos 20, 30 minutos. Y a la expectativa ahí de lo que va a salir. Nosotros hacemos cumbia y cuarteto, somos Gávilos Auténticos. Y ya estamos tocando en todo en Ramírez, en la zona, ya hemos tocado en Crespo. Los días tuvimos los coros de Luca González con más de 3.000 personas. Y bueno, y así vamos tocando todos los fines de semana en diferentes partes. Hace unos años que lo sigue y es muy fanático de Gaby, así que se sabe la mayoría de las canciones. Y esta noche recibió una invitación de Gaby para cantar con él en el escenario. Romeo, ¿te gusta mucho Gaby y los auténticos? Sí. ¿Tuviste en el escenario mayor? Qué emociones. Sí, qué emocionada, a mí me gustó. ¿Te gustó? La rompí toda. Había mucha gente, ¿no? Ajá, un montón de gente. Estoy recontra contenta, muy contenta por cómo salió todo. La cantidad de gente que hay es impresionante, así que feliz, feliz, feliz. Yo nací en Ramírez y bueno, me desarrollé mi vida musical, digamos, acá. Hasta que 26 años, 27 me fui a Paraná, pero mientras tanto fui, estudié canto lírico y demás. Y entonces fui como perfeccionando de a poquito lo que hago, que es lo que amo. Es mi vida entera el canto. Así que el canto lírico, la técnica del canto lírico me ayudó muchísimo en la respiración de lo que estoy haciendo hoy, que es pop rock. Y en muchísimas cosas, ¿viste? Técnicas que hacen al canto. Técnicas que hacen al canto. Puede llegar al canto. Técnicas que hacen al canto. Envejecimos. Pero bueno, acá estamos, por fin. Venimos dándole, haciendo kilómetros y kilómetros, por suerte, ¿no? Después que se hizo esta reapertura y recobramos la fuente de trabajo. Nada, a donde podemos llegar, llegamos. Esto es algo que estaba antes de prepandemia y se nota que pasó el tiempo. Esta es la tercera vez que venimos a Ramírez. Pero así, como un lugar especial porque siempre lo recordamos por eso, de que una de las primeras ciudades que nos abrió las puertas, mucho antes que en Buenos Aires, siempre digo yo que hay dos provincias que fueron fundamentales en la carrera de Capanga, son Entre Ríos y Santa Fe. O sea, agarramos la última etapa donde las bandas tocaban en las discotecas, fines de los 90, y acá me siento cómodo. Después lo otro fue algo que se dio, que lo pude hacer porque no estábamos tocando. Me divertí, la pasé bien, hice amigos, no aprendí nada. Sigo cocinando lo mismo que cocinó siempre, que es lo que la mayoría de todos los que estamos acá, creo que cocina. Gracias. 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 Gracias.